¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ya vas corriendo! ¡Gracias! ¡Vuelve, cobre! Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Que ella a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y por toda la carretera nacional Hasta Montre Morelos Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Que ella a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina Y una vecina Gracias por ver el video.